Interesante lo que ha sucedido el día de ayer, la derecha bruta y achorada y la izquierda, digamos bruta también pero bastante desubicada, ha terminado juntándose. Como bien dice el gran Eduardo, que todos los días su talento nos lo hace notar a través de Eduardo Isidios, la derecha bruta y achorada, la izquierda bruta y achorada, unidas, fueron vencidas. La presidenta del Consejo de Ministros, la señora Mirta Vásquez, se presentó con su gabinete completo y pese a, digamos, los que quisieron buscarle cinco pies al gato, como la siempre particular señora Patricia Juárez, que planteó que el ministro juramentado no es todavía ministro nombrado y por lo tanto el gabinete no estaba debidamente estructurado y por lo tanto no deberían haber ni siquiera aceptado que vayan a sustentar las políticas públicas que hoy se van a sacar adelante. Ya imagínense ustedes ese nivel de intentos o intereses de tratar de boicotear, algo que se puede criticar de una manera muy severa y la oposición haría bien en apuntar sus críticas de cara a lo que no está funcionando, que son varias cosas, pero la verdad, tratar de generar siempre algún tipo de incidentes políticos con lo menos importante o lo menos relevante hace que la oposición aparezca, como creo yo es, tan mediocre o peor que el gobierno que critica, con una adicional que creo yo no es menor y es que la oposición ha demostrado que es maleada, porque puede haber incompetencia, pero una cosa es una incompetencia con una actitud perniciosa y maleada promovida por sectores antidemocráticos que se disfrazan de lo contrario para ir golpeando este precario sistema institucional que tenemos y este Estado de Derecho que por supuesto por momentos tambalea, ¿no? Pero se consiguieron los votos, el gobierno consiguió los votos, fueron 68 a 56. Y ahí yo quiero matematizar un poco con lo que ha terminado siendo el sentido común en el análisis de muchas personas y medios, ¿no? Dicen, a las rejustas pasó, ahí están, miren ustedes, Perú Libre tiene 36 miembros todavía, yo creo que esto es a partir de todas maneras, votaron a favor 19, 19 a favor, pero 16 en contra, 19 a favor, 16 en contra, esos 16 Pucca los tenía recontra asegurados porque es uno de los que ahora, vamos a ver más adelante un tuit penoso que ha sacado y que lo pinta pues en su chambonada cotidiana, ¿no es cierto? Haciéndose o queriendo atribuirse él una representación de un sector postergado que creo yo efectivamente tanto el presidente Castillo y él tenían pero él desaprovechó en la presidencia del consejo de ministros haciendo más un despliegue al aracoso y bastante inconducente y no cambió significativamente lo que ahora reclama debería cambiar este gobierno y que siente que ya ha dejado de ser del pueblo y esa demagogia es típica y tan digamos tradicional en la izquierda de creerse los puros representantes del pueblo cuando en realidad es pura ilusión porque no tienen esa base que dicen tener y por supuesto tampoco son capaces de gobernar cuando llegan y cometen las barbaridades que él ha cometido en un despropósito mayor que creo ha terminado perjudicando al gobierno y poniéndolo en un ámbito inestable que es difícil de manejar, ¿no? Pero miren, de los 37 de Perú Libre, 19 a favor, 16 en contra. Fuerza Popular 24 y en esto sí, por supuesto, la chica K maneja a su bancada. Digamos, en eso sí, ella es eficiente. Se repite la figura de los 73 cuando PPK era el presidente y la señora K es la que les autorizaba inclusive a aplaudir o a ir al baño y él les tomaba el tiempo para que regresen y hagan lo que ella quería. 24. Ahí sí, por supuesto, muy fuertemente, muy claramente una posición en contra. Y miren ustedes, si uno suma los miembros de Perú Libre que votaron en contra más los de Fuerza Popular, ahí tienen 40 de los 56. 40 de los 56, es decir, más de un 70%, ¿no? Más, ¿no? 40 votos vienen de lo que algunos han llamado, y creo yo ya con razón, el fujicerronismo, ¿no? Porque hay que ser realmente un desavisado, por decirlo en términos suaves, para agruparse con el sector más impresentable de la política y seguramente de tanto juntarse se van a mimetizar y van a convertirse estos dos grupos en los más beligerantes contra el presidente y contra su gabinete. Y bueno, sería que esa beligerancia y ese control y ese, digamos, ímpetu por comillas, la fiscalización, el contrapeso, como suelen demagógicamente decir, sea en base al interés de que las cosas mejoren. Pero aquí lo que van a terminar haciendo, van a terminar convirtiéndose en el, digamos, en la colita, en el rabo del fujimorismo. Más o menos van a ser los vitochos del fujimorismo en el Congreso anterior. Recordarán ustedes que el APRA y Acción Popular, algunos de ellos, entre ellos vitocho, pues terminaron siendo el, digamos, la cola del fujimorismo. O sea, el fujimorismo daba los votos y los otros le daban las ideas. Y esas ideas ya muy desdibujadas del apego a la democracia que tanto el APRA como el de Acción Popular tuvieron en algún momento. Pero ahí están. Hoy día asociado el sector más vinculado a Perú Libre, orgánicamente, y sobre todo a su secretario general, votando de la mano con el fujimorismo. Esto realmente es una vergüenza. No sería un problema si las razones que grimen desde Perú Libre fueran aceptables, atendibles, si tuvieran, digamos, algún nivel de, diría yo, este, preocupación legítima. Pero simplemente es un berrinche, un infantilismo de esta izquierda poco, digamos, comprensiva de los tiempos y de cómo el mundo ha avanzado y se mantiene un estalinismo, por supuesto, bastante, no solo anquilosado, sino claramente inconducente, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!